¿Café Reyes, dígame? Sí. Sí, un momento. Señor Isasmendi, don Julián me ha diré que está al teléfono. Quiero hablar con usted. Dígame. Lo siento Isasmendi, me va a ser imposible acudir a nuestra cita. ¿Para eso me ha hecho venir hasta aquí? Es usted un informal. Por favor, claro que tenía intención de acudir, pero se me ha complicado la cosa con un cliente. ¿Un cliente? No me sea majadero. Yo sé qué clase de cliente le entretienen a usted por las noches. ¡Ay! Pero mire cómo me ha puesto. Lo siento, lo siento, señorita. No la he visto, perdón. Y por lo menos tendrá un pañuelo para secarme, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tenga. Ay. Si quiere, le pagaré otra copa, si me permite. Se la acepto, pero con la condición de que no me deje beber sola. Ah, bueno, lo siento mucho, pero yo ya me marchaba. Vamos, me lo debe. Mire cómo me ha puesto el vestido. Bueno, está bien. Una sola copa. Claro, una copa. Camarero, otra como esta, por favor. Pero con un poquito de ginebra. ¿Quiere usted lo mismo, caballero? Lo mismo. Nos lo sirve en la mesa. Por favor. Soy Marucha.